ya está ok, entonces va a ser así esta es la clase de productividad de pozos ustedes están inscritos en este grupo entonces mi nombre es Víctor Juan López Hernández y yo voy a ser profesor durante todo este semestre entonces después de de esto les voy a presentar cuáles son los criterios y las reglas que vamos a tener durante todo el semestre ok, nada más permítanme voy a silenciar esta cosa ok listo entonces respecto al reglamento pues prácticamente aquí lo que vamos a evaluar es durante los trabajos vamos a tener diferentes tareas algunos proyectos algunas investigaciones y esto pues sí es bastante importante que cualquier forma de plagio fraude trampa etcétera cualquier forma de sacar ventaja de alguna manera pues esto va a ser sancionado conforme a la legislación universitaria y bueno en muchas ocasiones pues a lo mejor dirán pues es que ¿cómo se va a dar cuenta? pues sí en realidad la verdad en realidad hoy en día pues el hecho de estar en línea pues permite que haya muchos intentos de plagio fraude o alguna trampa pero realmente por alguna razón no sé por qué se llegan a equivocar llegan a regarla en algunos casos no estoy diciendo que todo sea detectable la verdad es que se llegan a pasar algunos pero cuando lo hemos detectado o cuando lo he detectado pues realmente pues simplemente es el alumno o la alumna está reprobado o reprobada entonces pues eviten esto procuren hacer las cosas legales procuren hacer las cosas derechas y pues eviten cualquier problema ¿no? sobre todo porque pues cuando se vayan aquí de este semestre lo que se van a llevar pues va a ser este aprendizaje que va a ser eh algo que les va a servir durante su vida profesional entonces pues háganlo lo mejor por llevarse aquí un buen conocimiento otra regla es mantener el micrófono cerrado durante toda la sesión entonces cuando quieran participar simplemente levanten la mano por favor levantan la mano y entonces ya les doy la palabra y sobre todo porque ahorita son treinta y seis alumnos y de estos treinta y seis alumnos pues imagínense que los tres digo que dos, tres, cuatro o cinco hablen al mismo tiempo entonces empieza a cortarse la comunicación y es imposible pues que se les entienda ¿no? y supongo que ya lo han vivido pues ya llevamos casi dos años o prácticamente sí llevamos para dos años de pandemia de clases en línea entonces cuando quieran participar levanten la mano yo sé que a veces muchos quieren participar la verdad es que me han tocado grupos bastante participativos eso es bastante bueno porque a mí sí me gusta que participen pero pues para tener un control de esto levanten la mano y pues ya yo les doy la palabra para más fácil ¿no? y sobre todo porque a veces hay quien quiere participar y participar y participar y hay otros compañeros o compañeras que igual quieren participar y de repente pues como que levantan la mano pero a lo mejor es la primera vez que participan durante toda la clase y otro compañero o alguien más está queriendo participar y ya lleva cinco entonces pues siempre se las gana ¿no? entonces para que sea más equitativo y más equilibrado el asunto pues sí les pediré que que levanten la mano y sin ningún problema pues podrán participar ¿no? entonces eso es para tener el control y sí la verdad es que las participaciones y cuando vayan a hacer alguna solicitud porque también ha pasado que hay alguien esperando en la sala de este en el lobby vamos a ponerlo así en el lobby virtual y de pronto pues interrumpen la clase para para decirme que está esperando ¿no? entonces la verdad es que a mí me desconcentra cuando yo estoy dando una clase entonces sí les pediré que igual participen o más bien levanten la mano y ya cuando la levanten y yo les dé la palabra pues simplemente expresen que oiga profe hay alguien ahí esperando en el lobby que en realidad yo lo veo ¿no? pero cuando estoy dando clase y ya si llegó tarde pues ya no puedo dejarlo entrar tan rápido porque yo estoy dando clase y entonces ya cuando me doy cuenta pues ya lo dejo pasar pero si estoy atento a quien quien está en la sala de espera o quien no y también lo pueden hacer por chat también pueden escribir por chat y escribirme las preguntas por chat la verdad es que yo reviso casi siempre el chat o sea si estoy atento al chat a la a quien levanta la mano o sea eso no se preocupen entonces para esto para que sea más dinámico el asunto ¿no? y tengamos evitemos ese tipo de interrupciones ok entonces y aquí veo que ya Azucena parece que creó un grupo de Whatsapp ok entonces bueno supongo que es para que mantengan comunicación entre ustedes así que pues vamos a seguir con esto ahora no hay extensión de tiempo para la entrega de tareas ni trabajos es decir que yo les voy a dejar un trabajo y les voy a dar tiempo suficiente para que lo entreguen vamos a suponer yo les entrego les dejo un trabajo les digo que se va a entregar en dos semanas les doy la fecha no se los dejo siempre para que lo entreguen en el día de la clase sino que se los dejo por ejemplo para un sábado un domingo en la noche es decir se los dejo hoy y tienen dos semanas y la la fecha límite es dentro de estas dos semanas a un domingo a las 12 de la noche ¿no? o 11 11.59 es decir les doy tiempo suficiente no me gusta dejar trabajos nada más así porque sí y como por volumen de un día para otro ¿no? o de una clase para otra eso no a veces no le veo tanto sentido al menos desde mi punto de vista pero eso sí pues el trabajo lo van a entregar y lo tienen que subir a Classroom ¿ok? pero si ustedes suben ese trabajo un minuto tarde o segundos tarde y la plataforma me marca la hora en la que lo subieron y que está retrasado pues ese trabajo ya está nulo sobre todo porque le estoy dando tiempo suficiente para que lo hagan y para que lo entreguen en tiempo y entonces de repente a la mera hora o sea cinco minutos antes pues resulta que se les cayó el internet que no jaló el internet que estaba lloviendo muy fuerte o algo sí yo lo sé yo sé que puede pasar y yo sé que estamos en una clase en línea y que eso se puede prestar a que pues tengamos problemas de conexión problemas de conectividad o alguna situación pero tienen dos semanas para hacerlo y si lo quieren subir cinco minutos antes o diez minutos antes ese ya no es un asunto de la conexión es un asunto de que ustedes no supieron planear bien su tiempo y que no pudieron entregarlo en tiempo porque pues simplemente no llevaron a cabo un buen programa con sus tiempos y lo quisieron subir cinco minutos antes eso ya no es problema y lo mismo pasa para los exámenes o sea yo les dejo un examen y se los pongo a las siete de la mañana y siempre en el examen en la regla les coloco ahí que lo entreguen al menos o que lo traten de subir al menos cinco minutos antes de que se venza la hora del examen o diez minutos antes y el examen yo lo genero yo lo desarrollo para que se pueda terminar en hora y media o en una hora no sé dependiendo de ese tiempo y de ahí todavía considero que pudieran tener diez minutos para poder subir el examen pero si durante este tiempo no logran subirlo y se entrega con un minuto de retraso entonces ese examen ya no se califica ese examen ya tiene cero pero es porque dejan las cosas hasta el final y entonces eso es en donde ya entran en este tiempo de atraso entonces consideren estos tiempos y consideren que no se van a evaluar si están atrasados ok las tareas calificadas deberán ser guardadas para servir como soporte en caso de aclaración bueno esto como son digitales pues no creo que haya mucho problema simplemente pues las van a tener en la plataforma cualquier duda o aclaración se debe realizar vía correo y este es mi correo porque luego me lo están pregunte y pregunte y pregunte y pregunte pero cuando tengan duda entonces remítanse a esta presentación y el correo es victor.lopez arroba ingeniería.unam.edu ok o también pueden hacer las dudas vía classroom o también pueden hacer las dudas vía facebook en facebook yo voy a crear o ya he creado un grupo de facebook en el que ustedes esas dudas las pueden enviar de manera pública si es que es una duda de algún trabajo de alguna tarea y si no es algo más personal lo pueden hacer de manera pública normalmente y generalmente no reviso los mensajes por messenger y sobre todo porque me llegan a los mensajes pues que pues que no son de contactos entonces no los voy a revisar o sea no los reviso y la verdad es que a veces los reviso pero los reviso ya un mes después entonces no esperen que yo les responda por messenger mejor envíenme un correo porque se lo reviso diario y casi pues a todas horas y además me llega la notificación y va a ser más fácil que yo pueda chequear el correo o hagan el mensaje o mándenme el mensaje por Classroom y como Classroom está conectado al correo o está vinculado entonces voy a poder checarlo lo voy a revisar rápido y si no entonces también manden el mensaje público en Facebook y bueno pues también me llega la notificación y de repente ahí pues lo reviso pero si me lo mandan por messenger créanme que pues voy a tardar mucho en responderles o simplemente no les voy a responder pero no porque yo no quiera o no lo simplemente haga su omiso sino que a veces o muchas veces no lo reviso entonces para evitar eso pues mejor usen estos canales de comunicación y así vamos a trabajar y no esperen que yo les vaya a responder el mismo día o la misma hora alguna 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 pregunta ¿no? la verdad es que no o sea si lo veo y de repente en lo que estoy también haciendo otras cosas porque trabajo en otra cosa que no nada más es dar clases entonces pues no les voy a responder a lo mejor en esa hora no les voy a responder en cuanto estén me mandando el correo porque pues no no estoy como si estuvieran en el whatsapp pero si les voy a responder entonces para que no de repente me ha tocado que mandan un correo y a las dos horas mandan otro correo como si fuera mensaje de whatsapp y a las tres horas mandan otro mensaje de otro correo y pues yo creo que esperan que les responda a este en menos de cinco minutos pero la verdad es que no o sea la verdad es que no o sea no no pasa así sobre todo cuando ustedes empiecen ya a manejar correos supongo que ya los manejan pero se darán cuenta que pues los correos electrónicos no no funciona así ¿no? de responderse siempre al momento entonces esto nada más es para que sean pacientes y pues no no se desesperen ¿no? ahora todas las clases van a ser grabadas y subidas al canal de youtube ¿ok? entonces agreguen este canal por favor suscríbanse se los voy a pasar por el chat ese es el canal de youtube para que lo agreguen y de paso pues que se suscriban ¿por qué quiero que se suscriban? pues porque la verdad mi canal ya lleva dos años y va bastante bien en cuestión de videos se los voy a mostrar una vez pero sobre todo no es eso ¿no? tampoco me quiero sentir influenciado en nada de eso porque pues no es el caso la verdad es que a nadie le importa la ingeniería petrolera más que a los petroleros entonces pues no nadie se va a hacer famoso subiendo videos de ingeniería petrolera pero la verdad es que son aquí es en donde subo los videos de las de las clases ok y entonces como ustedes verán aquí vienen cada uno de los semestres entonces cuando ustedes quieran ver los los videos de este semestre o de los semestres anteriores ustedes podrán entrar aquí al canal y verificarlo ¿no? y entonces será una buena forma de repasar o de cubrir algunas dudas como verán el reglamento pues aquí está circulando por todas partes las clases de planeación y evaluación de proyectos de ciencias de la tierra porque también doy esa materia y bueno ya si quieren distraerse un rato con alguno que otro videito pues ya podrán ver aquí algunos videos aquí pues videos rápidos videos cortos por ejemplo este es un un video o el video de un pozo este es un pozo que tuvo nada más es un ejemplo es un pozo que tuvo daño en la integridad es decir se dañó la integridad del pozo cuando hablamos de integridad quiere decir que se dañó o se dañaron las tuberías de revestimiento o que se dañó el cemento o que se dañó algo este era un pozo abandonado este era un pozo que ya prácticamente pues era maduro y ya estaba a punto de ser cerrado prácticamente ya estaba cerrado y que ocurrió cuando se dañó la integridad bueno el pozo empezó a a migrar o a filtrar gas y ese gas lo que empezó a generar fue un socavón entonces este socavón es el que se está formando por este gas entonces aquí la cuestión es como taponamos ese pozo o como paramos esa migración y pues es una una situación bastante complicada este me lo pasó un amigo un amigo de Pemex este entonces es una situación bastante difícil porque lo único que están aquí tratando de hacer es mover el gas hacia unos separadores y a tratar de liberar un poco de ese gas observen eso hacia un quemador pero observen como el gas ya ha generado y además los fluidos que vienen del pozo ya han generado aquí un socavón entonces observen como ya se observa más bien como se presenta entonces pues este tipo de videos son los que de repente subo aquí la verdad es que es algo bastante complicado pues lo que se va a tener que hacer lo que se va a tener que hacer es meter un equipo de perforación pero ustedes dirán bueno y dónde voy a poner el equipo de perforación porque el equipo de perforación es muy pesado y necesito un terreno firme de hecho hay un video también en el que se hunde el equipo de perforación por lo mismo verdad por este tipo de esta situación entonces pues una de las salidas más digamos técnicamente viables y menos riesgosas es perforar un pozo de alivio el pozo tendrá que ser por algún lado y entonces conectarse con este pozo que ya está aquí perforado y pues migrar esos fluidos o más bien aliviar o reducir esa presión que tienen el problema es que bueno a veces Pemex o otras compañías pues no quieren invertir en un pozo de alivio ¿por qué? pues porque es costoso un pozo de alivio es costoso o sea te va a costar no sé 20 millones de dólares 15 millones de dólares quizás 10 millones de dólares pero bueno al final es una inversión y que no te va a generar ingresos ¿por qué? pues porque lo único que va a hacer es tratar de mitigar esta situación ¿no? estos son los tipos de videos para que bueno ya si se suscriben pues una van a poder tener recibir las notificaciones cuando yo suba el video porque no lo subo normalmente cuando lo termino de grabar ¿no? a veces tardo algunas horas durante todo el día o a veces tardo hasta uno o dos días en lograr subirlo pero bueno eso es para que pues les llegue la notificación de cuando subo algún video y de igual manera aquí están las clases ¿no? este aquí está comportamiento de afluencia y también subo uno que otro curso ¿no? ahí está ahí podrán revisar las clases también entonces pues listo por eso les recomiendo que se suscriban al canal ¿ok? listo ahora los trabajos y tareas serán enviados vía Classroom y deben ser respondidos de la misma manera es decir yo les voy a mandar el grupo de Classroom y ustedes pues deberán subirlos vía Classroom también ya sea en PDF normalmente se los pido en PDF y con ciertas características ¿no? que también se los voy a especificar ya cuando suba la tarea la asistencia no es obligatoria eso también es un hecho ¿no? y no es obligatorio porque yo sé que a veces hay problemas de conexión entonces no les voy a pedir que estén conectados no les voy a pedir que tengan la cámara prendida eso tampoco o sea tampoco me gusta hacer eso porque pues sé que a muchos a lo mejor no tienen una buena conexión que muchos no quizás no están en en su casa están trabajando no sé la verdad es que pues esta esta situación de la pandemia pues ha venido a cambiar muchas cosas tanto familiares como personales ¿no? pero lo que sí les voy a pedir es que y es obligatorio que revisen los videos que revisen las presentaciones y que entreguen las tareas en tiempo ¿sí? y así también que resuelvan los exámenes siguiendo tal cual las indicaciones como yo se las pido de igual manera les voy a pedir por favor que coloquen su nombre completo cuando vayan a entrar a al curso que coloquen su nombre completo perdón cuando vayan a entrar a en Zoom a Zoom además de su nombre completo una foto yo sé que muchos no van a prender su cámara y no se los voy a pedir pero mínimo para poder verlos y ubicarlos y saber que estoy hablando con alguien ¿no? no nada más con unas letras entonces coloquen por favor una foto y también para saber porque pues ha habido ocasiones en las que se filtra gente que no es del grupo ¿no? pues para evitar este tipo de cosas ya no me ha pasado los últimos semestres pero la verdad es que me pasó mucho el primer semestre entonces para evitar este tipo de cosas y restringir el acceso a los que realmente son del grupo y pues que están entrando a la clase para pues para aprender para atenderla pues colóquenle esa foto una foto personal una foto de ustedes y su nombre completo por favor ¿ok? listo ahora bien suscribirse al canal de YouTube y al grupo de Facebook ya está el grupo de Facebook también se los voy a mandar este grupo de Facebook a veces a veces o generalmente este yo utilizo dos canales utilizo Classroom de Nodeles Público pues las tareas algunos mensajes pero de una manera más informal también utilizo Facebook el grupo de Facebook porque pues para a veces es más rápido nada más mando un mensaje de a qué hora será la clase de si va a haber clase alguna situación o alguna pregunta que puedan tener entonces esto se los voy a pasar este es el grupo de Facebook que está en el chat entonces también para que manden invitación y se suscriban ok bueno más bien para que manden invitación y que se puedan unir listo por cierto también les voy a pasar otro canal bastante interesante hay varios canales de o varios grupos o varias páginas de aceite y gas o de petróleo y gas que les van a ser bastante útiles sobre todo porque ya están en sexto semestre y ya deben de empezar a entender qué está pasando con el petróleo ¿sí? a ver levante la mano o quien me dice también pueden participar vía chat digo si no tienen el micrófono habilitado o cualquier cosa también pueden mandar mensajes por chat para tratar de participar o para participar también es válido no necesariamente tienen que hablar pero ¿quién me dice en cuánto está el petróleo el precio del petróleo hoy en día la mezcla mexicana? me parece que 81 dólares así es Jesús Jair más o menos 81 dólares y el Brent o el West Texas 88 creo la última vez que lo vi así es gracias Jesús Jair pues va a la alta o sea el precio va a la alta estamos en el Robler Coaster otra vez precios altos precios altos son los que esperamos nosotros los petroleros la verdad es que a nivel internacional pues uno esperaría precios moderados ni bajos ni altos porque pues los precios están directamente relacionados también con la inflación y la inflación pues a nivel nacional e internacional eso nos pega mucho sobre todo a México pues ya saben cerramos casi con 7.5 el año pasado entonces la inflación es un gran problema precios muy altos pues generan alta inflación ¿por qué? pues porque eso te genera un incremento en los combustibles y para mover cualquier cosa para mover camiones para mover aviones para mover productos para mover muchas cosas pues tú necesitas estos combustibles ya me sacó esta cosa creo que sigue grabando si sigue grabando ya dejo de grabar esto a ver ahí está sigue grabando entonces como les decía nosotros como petroleros pues obviamente esperamos precios altos ¿por qué? porque se abren más proyectos y más oportunidades para los petroleros pero para la comunidad en general pues realmente o la comunidad nacional e internacional pues realmente esto genera una alta inflación porque suben los precios de las gasolinas y al subir este precio de las gasolinas subir este precio del petróleo pues lo que ocurre es que sube la inflación ¿por qué? porque tienes que pagar para tienes que pagar más por ejemplo yo tengo que pagar más o un mayor precio de gasolina para mover los productos alimenticios al menos de la canasta básica y si sube la gasolina pues sube el huevo sube las frutas las verduras los insumos para las tortillas etcétera entonces así es como pega los precios del petróleo en la inflación entonces bueno pero bueno nosotros como petroleros pues esperamos esto porque si nosotros nos remontamos a hace un al menos hace un año pues en esta misma época 2021 si fue 2021 no 2020 perdón para estos días estaba empezando la pandemia ya estábamos enterados de que iba a llegar que los chinitos ya habían hecho de las suyas y ya pues habían hecho su gracia de comerse una rata o un murciélago y pues detuvieron toda la economía internacional y entonces para junio julio teníamos precios negativos yo no sé si alguno de ustedes se enteró de eso pero teníamos precios de menos cinco menos diez y pues eso realmente impactó impactó en muchos casos fue alarmante la verdad la verdad es que para la comunidad petrolera entonces es bueno que hoy en día ya empiecen a saber de esto y a enterarse de cómo está la situación a nivel nacional e internacional les voy a pasar este canal o bueno este es un grupo también de aquí de varios petroleros hay varios colaboradores y les voy a mandar hay gente alumnos aquí se llama comunidad petrolera hay alumnos hay profesionistas también bueno profesionales en el en el ámbito y bueno pues cada quien aporta aquí algo no a este a este canal entonces es bastante bastante interesante también les voy a solicitar que se suscriban a la SPI una la verdad es que es gratis no tienen que pagar absolutamente un solo peso simplemente se dan de alta pero también ahí se hacen diferentes eventos diferentes congresos diferentes seminarios y se dan cursos y sobre todo porque en muchas ocasiones y oye y lo se van a dar cuenta yo no sé si algunos ya lo habrán notado pero los que entraron con esa idea o con la idea de que la UNAM este la única escuela y que el poli la única escuela a nivel nacional o este que daba ingeniería petrolera pero la verdad es que ya ya eso ya no ya no pasa ya no existe o sea ya ahorita hay 50 escuelas que pues al final dan ingeniería petrolera a nivel nacional y hay escuelas la verdad es que tienen un buen sistema de estudios hay alumnos que o bueno no alumnos bien conocidos que yo he visto que son de otras escuelas y y son buenos la verdad es que son buenos yo no voy a negar que sean buenos o sea no voy a decir que todos los de la UNAM sean súper buenos y que todos los del poli sean buenos digo tenemos también un buen sistema de estudios tenemos buen un buen programa de estudios pero a lo que voy es pues hay más competencia hay más competencia laboral ¿sí? y obviamente el que viene de una universidad de la Universidad de Nuevo León de la Universidad de Olmeca de la Universidad de la de la UM este campus Coyoacán no sé que los que dan este o los que vienen de de la Universidad de Guadalajara es decir hay muchas escuelas que están dando esta 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 materia y los que vienen de estas escuelas pues están buscando tener un lugar en las empresas y van a ser hasta lo imposible por tener ese lugar entonces ¿qué pasa aquí? ¿cuál es el diferenciador entre ustedes y las otras escuelas el resto de las escuelas pues que ustedes puedan tener a lo mejor un nivel de inglés de alto que puedan al menos entablar una conversación o que puedan tener también algunos cursos de capacitación que son los que da la UNAM o los que da la ESPI que la verdad es que a veces es sorprendente porque pues se dan los cursos y entra más hasta personas extranjeras profesionalistas extranjeros que que mismos estudiantes de la UNAM ¿no? eso a veces es realmente sorprendente porque pues la verdad es que cuando cuando uno tiene las cosas gratis pues le vale o sea le vale y somos muy como no sé menospreciamos las cosas vienen ingenieros bastante buenos vienen ingenieros muy capacitados a dar esos cursos y de repente ahí ves uno o dos estudiantes de la UNAM nada más y como 50 de de otras partes de tanto de Venezuela de Colombia de otras escuelas aquí a nivel nacional y eso es bastante bueno para el instructor ¿no? pero pues uno esperaría que hubiera más gente de la UNAM y eso se los comento pues para que ahorita que están en sexto semestre pues se puedan poner las pilas y todavía tengan chance de seguirse capacitando y de seguir pues incrementando su currículum y por cierto si tienen oportunidad búsquense algún trabajo de medio tiempo o algo que les permita llenar ese currículum al menos para que puedan tener esos ese año a veces les piden dos años en algunos trabajos porque yo sé que a veces suena ridículo ¿no? acaban de egresar y de repente mandan una solicitud de empleo y les dicen ¿sabes qué? pues sí pero necesito dos años de experiencia ¿no? y tú tienes 22 años o 21 años o no sé 23 años y te dicen bueno pues necesito que ya tengas experiencia pues sí pero acabo de egresar ¿cómo voy a tener experiencia? pero desafortunadamente así es entonces pues búsquense algún laboratorio búsquense algún lugar en donde ustedes puedan hacer al menos pues alguna especie como de prácticas profesionales o que puedan tratar de involucrarse en la industria petrolera y que puedan generar esa experiencia ¿no? listo ok entonces ya les pasé aquí el canal suscríbanse a otros canales a otras páginas busquen en Facebook yo sé que pues que hay hay muchos esta que les pase es muy buena pero también está la página de Código Petrolero está la página de la SPUNAM entonces y por cierto también les voy a pasar LinkedIn este LinkedIn también es importante que ustedes ya lo empiecen a manejar porque pues aquí también hay mucho de cómo conectarse con profesionistas y de cómo estarse enterando de lo que pasa en la industria petrolera ¿no? es decir yo lo que necesito lo que les pido es que ya empiecen a involucrarse en la industria ¿sí? yo sé que ahorita a lo mejor no van a tener tantos contactos a nivel profesional pero tienen que empezar ya a generar ciertas conexiones profesionales y para eso está el LinkedIn ¿sí? entonces les pasé el mío para que conecten y ya con eso ustedes empiezan a seguir gente y ya empezar a pues hacer conexiones ¿no? eviten el LinkedIn LinkedIn no es Facebook LinkedIn no es Instagram no es Twitter es decir eviten poner fotos en donde están jugando fútbol en donde están jugando fútbol americano en donde están participando en donde están en la playa es una red profesional entonces yo les recomiendo poner una foto formal una foto un perfil también de pues que realmente sea serio y sobre todo porque cuando aquí en México no se aplica tanto no se usa tanto esta red bueno en algunas empresas la verdad es que las empresas que son ya más grandes internacionales si se utiliza mucho a nivel Europa a nivel de Estados Unidos si se utiliza mucho LinkedIn y de hecho los reclutadores entran a los perfiles y revisan pues cómo es tu perfil de esta red social ¿no? entonces es importante que tengan un buen perfil por eso es que les comento que no vayan a poner una foto o yo yo se lo recomiendo no vayan a poner una foto ahí que está en la playa que están posando no es una red para estar ligando es decir es una red para profesionales ¿no? entonces pues para para entrar a ligar y para entrar a conectar con alguien pues bueno bájense no sé Tinder o este o métanse ahí a Facebook y ahí más fácil no les vaya a tocar un Simon Leavitt ¿no? pero bueno este ahí esto se los recomiendo suscríbanse y empiecen a seguir gente empiecen a seguir profesionistas empiecen a seguir gente o CEOs empiecen a seguir dueños de algunas empresas o algunas empresas también algunos grupos entonces pues esto es una recomendación ¿no? también ahora los criterios de evaluación 85% exámenes parciales se requiere aprobar dos de tres para exentar ¿ok? 15% tareas y trabajos ¿vale? no dejo tantas tareas no dejo tantos trabajos dejo no sé quizás máximo 10 8 7 dejo algunas series también y tienen 15% pero algunos dirán ah pues no la entrego solo el 15% ¿no? pero la verdad es que al final este 15% es bastante útil o es un determinante para aprobar o no aprobar la materia es decir para poder exentar porque a veces se quedan a .5 es decir 5.5 5.6 y por no entregar una tarea a un trabajo pues no logran exentar y la otra es también que estas series que las series es decir los exámenes van muy ligados a las series es decir si tú resuelves la serie puedes entender ciertos problemas no le voy a decir que sea tal cual ¿no? porque pues no no estamos en la primaria no estamos en otro tipo de facultad ¿no? en donde pues tal cual lo que yo te doy en la serie es igualito a lo que viene en el examen o sea eso la verdad es que no pues esto es ingeniería y es ingeniería petrolera y esto es la Universidad Nacional Autónoma de México ¿no? entonces pues la cosa no va a ser tan fácil pero si les va a ayudar mucho a entender cómo se realiza el examen y cómo aprobarlo entonces estas tareas y trabajos pues si les sirven o sea no nada más es por dejar una tarea un trabajo ahí para quitarles el tiempo exentos mayor a 6 es decir con que saquen un 6 ya están del otro lado criterio de redondeo y esto es para que no esto es para que no al final no haya una contradicción este o aquí una alguna duda en el criterio de redondeo 6.5 si sube a 7 5.5 no sube a 6 eso definitivamente ni 5.9 ni lo que quiera arriba de 6 sí todo es válido 6.5 sube a 7 7.5 sube a 8 pero 8.7 sube a 9 es decir 8.6 ya no sube a 9 8.65 no sube a 9 8.7 sí sube a 9 y 9.7 sube a 10 es decir 9.5 no sube a 10 9.6 tampoco sube a 10 ¿sí? no exentos para los no exentos se considera 70% examen final y 30% lo que hicieron en el semestre para que no piensen que 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 el examen final es el 100% ¿sí? entonces procuren aprobar durante el semestre ¿por qué? porque al final hay quien dice de repente ah pues yo me la he llevado con puros finales paso me pongo a estudiar al final y apruebo el examen final y ya saco 10 ¿no? saco 9 pues no o sea examen final 70% semestre 30% si se cursa la materia no hay NP o sea no me pidan al final que les ponga el NP porque la verdad es que no se los puedo poner ¿por qué? pues porque yo también invertí tiempo calificando invertí tiempo realizando exámenes realizando tareas para que al final me digan no pues NP pues NP es como si yo no hubiera hecho nada entonces pues eso tampoco tampoco es válido no hay NP ¿ok? ¿hasta aquí el objetivo del curso es prácticamente aplicar los fundamentos para mejorar el diseño de la operación de pozos y redes de recolección ¿ok? entonces ¿por qué? pues porque hoy vamos a empezar a ver ya lo que es ingeniería de producción durante todo el semestre o más bien durante toda la la carrera ustedes han llevado diferentes materias llevaron estas materias amarillitas estas son las matemáticas puras ¿sí? son es lo lo que tiene que tener como ingenieros ¿no? y van a decir yo cuando voy a aplicar eso ¿no? pues sí la verdad es que hay veces en las que no se aplica ¿no? en algunas ocasiones en ingeniería petrolera a menos que se metan a desarrollar ecuaciones y todos estos modelos pues sí se van a aplicar algunas cosas no se van a aplicar pero es algo que tiene que tener un ingeniero al menos en nuestra universidad pues es una preparación que les va a dar un cierto criterio una cierta capacidad de análisis y de razonamiento ¿no? no les voy a decir que les vaya a resolver la vida no les voy a decir que pues esto les vaya a salvar la vida tampoco pero sí lo tienen que entender y les va a dar un criterio entonces están las verdecitas también las de humanidades y están las naranjas ¿no? están las azul claro y las azul oscuro ¿cuál es la diferencia entre las azul claro y las azul oscuro? ¿quién me lo dice? ¿o por qué hay unas en azul claro y por qué hay unas en azul oscuro? ¿quién ha tenido como que esa ese interés? ¿por qué hay tantos colores? ¿se me ocurre que las de azul claro sea como más de conceptos analizar y las azul oscuro sean como de aplicar matemáticas dentro de ellas? sí, es correcto Brandon es decir las azul claro son las ciencias de la ingeniería y las azul oscuro son las de ingeniería aplicada entonces nosotros estamos en ingeniería aplicada productividad de pozos aquí no vamos a ver tanto desarrollo de ecuaciones y no vamos a meternos nos vamos a meter en modelos pero aplicación de modelos nos vamos a meter en análisis ¿sí? lo que son las azul claro pues esas son las ciencias de la ingeniería ¿no? es donde nosotros aprendemos y tenemos estos conceptos y tenemos que clarificar estos conceptos y desarrollamos modelos y desarrollamos modelos matemáticos y hacemos todo este tipo de ecuaciones ¿no? ya cuando nosotros venimos a estas naranjas digo este azul oscuro entonces ya ahora sí aplicamos todo eso y observemos en dónde estamos ahora dense cuenta que esta de productividad de pozos voy a ver si le puedo dar zoom ¿listo? productividad de pozos está seriada con sistemas artificiales de producción entonces pues finalmente también es importante que pasen productividad de pozos para seguir con la siguiente seriación ¿verdad? pero esta de productividad de pozos está también ligada a flujo multifásico en tuberías ¿sí? parte de lo que vamos a ver en productividad de pozos también lo van a ver en flujo multifásico con tuberías van a estar muy muy de la mano ¿sí? ¿por qué? porque aquí es en donde nosotros ya entramos ya estamos en la parte ya olvídense olvídense de perforación olvídense ya de eso de que la barrena y que si la que el lodo de perforación y eso o sea eso se lo voy a decir o sea olvídenselo ya déjenlo por otro lado y no lo vayan a estar repitiendo aquí porque la verdad es que pues a veces se los digo y al rato les digo bueno ¿y cuáles son los componentes del sistema integral de producción y me dicen perforación y todas esas cosas que nada más son de meter fierros eso es nada más un comentario un chiste este chiste coloquial un chiste perdón un chiste un comentario ¿cómo se dice? se me olvidó ¿cómo se dice? pero bueno a veces dicen los de perforo ¿no? este bueno el de produ dice el de perforo nada más sabe meter fierros y nada más sabe meter herramientas salir al pozo y hacer hoyos y el de perforación entonces dice no pues es que el de produ solo tiene dos neuronas y como que dices bueno ¿por qué dos neuronas? sí una para abrir y otra para cerrar la válvula y luego ya viene el de el de produ o el de perfo y dicen no pues es que sabes que los de yacimientos ellos solamente saben ahí estar sentados y y este haciendo este hay nada más como configuraciones en 3D en la computadora ¿no? pero no saben ni qué es asolearse o ni qué es este ensuciarse ¿no? entonces ok retomado al tema productividad de pozos olvídense ya de lo de perforo olvídense lo de perforo y no me voy no voy a salir con eso porque les pregunto ¿qué es el sistema integral? y de verdad de repente me dicen que que la barrena que la torre de perforación que el lodo entonces híjole pues quiere decir que ni siquiera tienen bien bien pues bien firme el concepto de perforación y el concepto de producción y eso pues es un tanto extraño ¿no? porque se supone que llevaron ya esta materia de introducción a la ingeniería petrolera y ahí vieron parte de esto ¿no? la diferencia entre lo que es la ingeniería de yacimientos lo que es la ingeniería de perforación y lo que es la ingeniería de producción ¿no? entre otras entonces pues si eso no lo tienen no lo tienen ya bien fundamentado digo pues en realidad pues creo que difícilmente podrían estar en esta materia en sexto semestre ¿no? o sea quiere decir que han pasado seis semestres y que no han entendido absolutamente que es la ingeniería petrolera entonces para que no vayan a estar confundiendo términos por favor y es más si se meten en YouTube y ven ahí le ponen ahí ingeniería de producción y les va a decir ahí qué es la ingeniería de producción para que ustedes puedan diferenciarlo de la ingeniería de perforación ustedes pueden preguntar sí pueden preguntármelo claro yo se los voy a explicar solo les pido que pues estén atentos en la explicación para que pues no haya que estarlo repitiendo y repitiendo y repitiendo porque a veces ya va terminando el semestre y de repente pues siguen diciendo que en la ingeniería de producción hay que meter una barrena ¿no? pues no la verdad es que no en fin ingeniería de yacimientos esta materia productividad de pozos esta materia de flujo multifásico que está aquí y esta materia de sistemas artificiales de producción van a estar también ligadas con conducción y manejo de los hidrocarburos es decir aquí estamos en el fondo del pozo flujo multifásico ya estamos en la tubería en la tubería de producción sistemas artificiales es cuando ya llegamos a la superficie y tenemos que meter un sistema artificial de producción para poder producir nuestro pozo y luego viene lo que es conducción y manejo de los hidrocarburos que es llevar los fluidos desde el cabezal o de la cabeza del pozo hacia las baterías de separación así es como se van vinculando las materias y al final pues todo confluye en esta parte y luego ya vienen algunos proyectos integrales eso también es decir ya cuando nosotros ya tenemos la conducción todo eso pues tenemos que hacer el proyecto así es como se van vinculando las materias ¿cuál es el vínculo entre la ingeniería de producción y la ingeniería de perforación? es la terminación de pozos es decir la terminación es cuando ya vienes del yacimiento tienes que conectar tu yacimiento con la superficie entonces ahí es en donde ya terminas el pozo haces una terminación y entonces ahora sí ya metes esas herramientas y todos esos esos fierros necesarios para que puedas llevar los fluidos del fondo a la superficie no nada más eso también es muy importante y quiero que lo entiendan y quiero que lo sepan no nada más se trata de tres tres ingenierías o tres tres áreas en la ingeniería petrolera es decir no nada más existe la ingeniería de producción no nada más existe la ingeniería de perforación y no nada más existe la ingeniería de yacimientos a veces y eso a veces me causa un tanto no sé cómo no sé cómo describirlo la verdad pero yo de repente veo y y veo que los las alumnas y los alumnos están muy enfocados en querer estar a fuerza hacia una plataforma a fuerza en una plataforma a fuerza en un equipo de perforación a fuerza hacia una simulación numérica o a fuerza abriendo y cerrando válvulas como lo haría el ingenier de producción este eso es un entonces es una situación en donde pues no nada más existe eso no nada más está eso es decir también ustedes pueden irse a lo que es administración de la seguridad industrial pueden irse a la parte de planeación y evaluación de proyectos a la parte de la legislación de la industria petrolera es decir cuando hablo de legislación a la parte de regulación regulación de la industria petrolera es decir no nada más se trata de tres áreas sino hay más áreas en donde un ingeniero petrolero puede desarrollarse incluso a la parte de planeación y administración de proyectos es decir hay tengo amigos tengo conocidos que hoy en día están trabajando también en esta en la refinería de dos bocas en la parte de administración de proyectos tengo igual algunos conocidos algunos amigos que están trabajando en la parte de petroleum economics en bueno en esta área en economía del petróleo si es economía del petróleo en economía como el análisis económico de proyectos petroleros y también en el análisis de rentabilidad en el análisis por ejemplo de mercado de futuros en el petróleo o sea no nada más hay tres áreas es decir lo que yo quiero es que ustedes se den cuenta que hay muchas áreas en las que ustedes pueden desarrollarse o incluso tengo también conocidos que se pueden que se han desarrollado en la parte de química del petróleo entonces esto es para que ustedes lo entiendan y puedan tener un panorama más abierto esto se los comento de una vez para que puedan para que no se casen solamente con una o dos o tres materias ¿qué más? eso de la verdad es que ya se darán cuenta que no nada más se trata de abrir y cerrar válvulas la ingeniería de producción la verdad es que es bastante interesante a mí me gusta mucho y bueno pues habrá quien no le gusta habrá quien diga sabes que yo me quiero ir a perforación yo me quiero ir a yacimientos bueno también es válido pues cada quien se va a lo que le gusta pero pues ya ya irán viendo la parte de ingeniería de producción sé que esta es o para muchos va a ser la primera materia que van a tener de esta de este tipo entonces pues procuraré ser muy explícito y mostrarles muchos videos muchas una forma didáctica de que ustedes puedan entender que es la ingeniería de producción y que puedan comprender para qué sirve y la importancia de la productividad de pozos y cuál es la relación que se guarda o que guarda esta productividad de pozos con la ingeniería de yacimientos y parte con la ingeniería de perforación y la importancia de que si ustedes no perforan correctamente si ustedes hacen un error durante la perforación que es el primer paso para conectar el yacimiento con la superficie entonces ustedes van a echar a perder ese yacimiento y eso se va a ver reflejado en la producción y no estamos hablando de unos cuantos pesos la ingeniería petrolera es un negocio millonario si la ingeniería petrolera vale millones simplemente dense cuenta que tener un equipo de perforación detenido en el mar les va a costar prácticamente 100 mil dólares diarios por tenerlo simplemente detenido es decir es un negocio costoso por eso es que tienen que hacer las cosas bien porque si ustedes dañan el yacimiento si ustedes dañan algo eso de explotar los yacimientos irracionalmente es algo que le están causando un daño a ese yacimiento y es un daño que le están causando al estado y el estado lo compone o lo compone toda la población entonces tenemos una responsabilidad hacer las cosas bien como ingenieros petroleros de la UNO Jorge Gallardo ¿qué tan probable es que un ingeniero petrolero trabaje en una refinería o ese sector está más ligado a químicos e ingenieros químicos? sí es un sector que tiene ingenieros químicos que tiene ingenieros de procesos que tiene ingenieros que son más como de la parte ya de downstream sin embargo sí es probable que el ingeniero petrolero lo haga porque el ingeniero petrolero tiene una cierta formación en la parte química a lo mejor no es mucho pero ya estando en tener una base te permite empezar a migrar hacia otras áreas no hay tantos ingenieros petroleros trabajando en refinerías sin embargo bueno sí es posible sí conozco uno o dos que la verdad es que se han movido a refinerías por ejemplo la de Minetitlán o la ingeniería esta de Salina Cruz o sea sí conozco son pocos eso sí o sea te soy sincero la mayoría están en actividades upstream pero sí es posible entonces no sé ahora que va a ser esto de la refinería de Dos Bocas no sé cómo va a ser la contratación pero una de esas bueno pues también hay oportunidad para el ingeniero petrolero no dudo que si se pueda que si haya esperemos que se abran estas oportunidades y sobre todo pues para operar esta esta refinería eso sería bastante pues beneficioso para ingenieros petroleros y pues para para que abra este pues una una oportunidades laborales no sé si hay alguna pregunta hasta aquí listo pues parece que no no hay preguntas les voy a pasar el grupo de Classroom ese se lo voy a mandar ya vía Facebook al grupo de Facebook para que lo tengan y también se suscriban y por favor inicie con el apellido es decir apellido paterno apellido materno y ya ponen su nombre eso en Classroom para que sea pues fácil saber quién está entrando y pues evitemos que 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 se filtre alguien en realidad si yo no los ubico si no los conozco si no están en la lista pues los voy a tener que sacar o simplemente no les voy a dar el acceso lo mismo para Zoom colóquenle su nombre completo y sus apellidos si no están en la lista pues difícilmente les voy a poder dar el acceso más bien no se lo voy a dar ¿por qué? porque pues así evitamos que se nos vaya a filtrar alguien ok entonces algún comentario alguna pregunta todo quedó claro sí profe todo claro voy y espero y digo eso es para los que los que quieran ya más adelante al menos una clase quizás que podamos hacer la presencial y pues mínimo para saber con quiénes somos o cómo estamos si es este pues conocernos face to face ¿no? para pues digo a veces es bueno tener esa interacción entonces al menos una clase y los que quieran y puedan ¿no? ya lo decidiremos más adelante durante el semestre pero bueno nada más que baje este asunto también de los contagios ¿no? la clase es en línea pero pues si se puede hacer al menos una presencial voy a buscar cómo conseguirlo y ya los que quieran puedan pues podrán asistir no será obligatorio por cierto listo pues les agradezco su atención que tengan un buen día nos vemos el próximo lunes el link para conectarse va a ser el mismo que les mandé por correo ese ya no va a cambiar ese va a ser para todas las clases entonces nada más para que lo tengan en cuenta de igual manera se los voy a hacer llegar vía Facebook y vía Classroom para que lo tengan ¿ok? muchísimas gracias que tengan un buen día gracias profe igualmente gracias profe gracias